hola qué tal amigos bienvenidos sean a mi canal tarot místico es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos vídeos en esta ocasión les vamos a enseñar a hacer un ritual fabuloso para que ustedes puedan cortar arrasar envidias brujerías en mala energía o bloqueos energéticos o cuando tú sientas que existen mucha mala energía en tu lugar de trabajo en una oficina en tu negocio en tu casa y en el departamento realmente sirve para cualquier lugar donde tú lo quieras colocar te va a ayudar bastante y pues bueno vamos a ver cuáles son los materiales e ingredientes que vamos a utilizar son prácticamente dos que son muy importantes y muy efectivos bueno para comenzar vamos a utilizar un recipiente yo este que tengo aquí es de barro aquí en méxico se utiliza mucho el recipiente de barro pero si tú en tu país o ciudad no consigues de barro puedes utilizar un recipiente de este tamaño pero que sea de cristal o de porcelana o cualquier material que tú consigas correcto no hay ningún problema con eso pero yo voy a utilizar este de barro también vamos a utilizar amigos sal gruesa o sal de grano esta que yo aquí tengo si esta la venden en cualquier supermercado todo mundo la conoce y vamos a utilizar dientes de ajo si es importante que utilicemos siete dientes de ajo y los vamos a utilizar con todo y su cáscara aquí como lo están viendo si ok y pues bueno vamos manos a la obra para que vean qué fácil es este ritual vamos a llenar nuestro recipiente como aquí lo pueden ver ustedes con la sal de grano la pueden tocar y no hay ningún problema con eso vamos a agregarle toda la sal de grano le pegamos un poquito al recipiente para que se esparza bien en todo el recipiente reitero si la tocas no pasa absolutamente nada porque todavía el ritual no está este activado entonces le hacemos así listo que vamos a hacer ahora viene lo interesante vamos a agregar los ajos los ajos los vamos a a poner amigos de 33 de cada lado y uno en el centro entonces vamos a hacer esto vamos a enterrarlo con con el piquito o la puntita hacia abajo si de esta forma y luego el otro lo enterramos de esta forma el otro así si podemos ahí está perfecto y este lo colocamos aquí este otro aquí este otro por aquí y vamos a dejar este en el centro si ahí está amigos nuestro ritual de los siete ajos ok qué vamos a hacer con él cómo lo vamos a colocar ok vamos a ver eso se recomienda hacerlo en un día viernes porque los días viernes son los días ideales para la purificación correcto en un día viernes te va a ir de maravilla si tú haces este ritual a qué hora lo vas a hacer se recomienda que sea por la mañana o en la tarde de preferencia antes de que se oscurezca o se mete el sol yo si me preguntas a qué hora tú lo harías yo lo haría a las 12 o una de la tarde es la hora ideal donde la energía solar está más benéfica para ayudarnos a purificar y con los rituales si ya saben el viernes a las 12 de la tarde o una de la tarde ok dónde lo vas a colocar dónde lo vas a poner eso es muy fácil amigos lo van a poner este ritual en la sala en la cocina o en la zona de tu casa que tú sientas que la energía está más cargada más negativa más densa tú lo vas a saber si es típico que tú dices sabes que pues yo este recibo a todas las visitas todas las personas que vienen a mi casa pues en la sala porque porque ahí está la puerta principal de la casa entonces lo colocas en la mesa que está en la sala en la mesa principal donde está pues toda tu sala verdad ok lo puedes colocar ahí si es en una oficina lo puedes colocar arriba de un mueble para que nadie lo observe o nadie lo pueda ver y mucho menos tocar por ejemplo también si dices yo tengo un negocio este o vendo tales cosas lo puedes hacer en tu negocio lo vas a colocar igual en un lugar donde nadie lo vaya a tocar y nadie lo vea si lo llegan a ver no hay problema pero hay algunas personas que son muy curiosas y lo vayan allá a lo les gustaría como tocarlo les llama mucho la atención el tocar las cosas entonces debes de tener mucho cuidado con que nadie lo toque ahora te voy a decir por qué entonces pues realmente ustedes saben amigos lo van a colocar donde ustedes quieran no hay ningún problema reitero si alguien ve el ritual no pasa nada lo importante es que no lo vaya a tocar ok cómo se puede colocar qué puede pasarle al ritual o cómo se puede hacer ok ahí les va esa información importante tú te vas a dar cuenta si el ritual está haciendo su función porque si empieza a ponerse ya sea los ajos o la sal café obscura negra o que cambia su color a cualquiera que sea significa que está absorbiendo todas las malas energías de ese lugar y está haciendo efecto los ajos se pueden poner por ejemplo le sale moho o una especie de hongo y algunos se ponen muy negros eso significa que están absorbiendo las malas energías en ese lugar tú también me puedes preguntar oye cada cuando puedo estar haciendo este ritual ok si tú colocas tu ritual y a los tres días está muy feo si o sea se echó a perder se descompuso es momento de todo el ritual tirarlo a la basura y lavar con bastante jabón y detergente el recipiente y lo vuelves a hacer si hasta que hasta que te dure tu ritual por lo menos una o dos semanas sin cambiar de color sin los ajos echarse a perder o podrirse o que le salga un hongo es importante que nadie vaya a tocar este ritual amigos una vez que ya lo hayas colocado ¿por qué? porque el ritual está absorbiendo todas las malas energías entonces tú llegas y lo tocas ¿qué va a pasar? te vas a contagiar de todas las energías negativas que absorbió el ritual eso es lo importante por lo cual no hay que tocar este ritual el recipiente si lo puedes tocar lo que no se puede tocar es la sal ni los ajos ¿correcto? entonces póngalo lejos de cualquier persona que lo pueda tocar por curiosidad ¿sí? eso es muy importante ¿cómo lo vas a tirar? ya te lo expliqué esto lo vacías en una bolsa y lo tiras a la basura el recipiente lo lavas con bastante jabón y detergente y lo pones al sol 5 minutos para que corte cualquier energía que pudo haber absorbido el recipiente ¿sí? pero usualmente pues la sal se queda toda la energía en la sal y al tirarla te deshaces de ella ¿correcto? ok ¿cada cuánto lo vas a estar haciendo? ¿por cuánto tiempo? realmente este ritual amigos lo pueden hacer por todo el tiempo que ustedes quieran ¿sí? si tú dices ¿sabes qué? yo quiero estarlo haciendo siempre lo puedes hacer no hay ningún problema o inconveniente algunos me van a preguntar oye ¿lo puedo hacer en mi casa? ¿en la oficina? ¿con mi hermano? ¿con mi hermana? si lo puedes hacer no hay ningún impedimento ni cuestión en ese sentido si lo puedes hacer este tanto en tu casa o en el negocio y no pasa absolutamente nada otra pregunta que ustedes me pueden hacer es en mi por ejemplo si tú me dices ¿sabes qué? yo hice mi ritual y a mí la sal no se me hizo negra ni los ajos se hicieron nada todo está pues perfecto tal como yo lo dejé eso significa que hay muy buenas energías en ese lugar donde tú estás colocando el ritual que no hay nada negativo ni nada de que preocuparse cuando te debes de preocupar es cuando te digo cuando la sal se puede transformar se hace líquida o cambia de color pero si tú dices lo acabo de colocar y tiene una o dos semanas y está igual a lo mucho tiene tantito polvo encima pero es por el polvo del ambiente pues no pasa nada eso significa que está muy padre tu energía en la casa que están muy bien las cosas que no debes de preocuparte lo puedes seguir dejando ahí el tiempo que tú quieras si no hay ningún problema si eso es muy importante que lo sepan amigos y también otra cosa existe yo respeto cualquier tipo de creencia o lo que ustedes puedan creer en cualquier deidad si en ciertas religiones dioses etc pero cuando las personas hacen este ritual y antes de colocarlo donde lo van a poner y hacen una oración de protección o un salmo como es el salmo 91 hacen que este ritual les sea más efectivo es como si tuviera un doble refuerzo y les va este funcionar muy muy bien para arrasar brujerías envidia chismes problemas económicos o que sientes que todo te sale mal que traen muchos bloqueos este hay muchas personas que sienten eso verdad de que todo lo que ellos quieren lograr no se les da o dices sabes que ya estoy a nada de conseguir esto que quiero pero de pronto pasa algo que se me cae de las manos siempre me sucede eso entonces este ritual te puede ayudar mucho para purificar tu espacio tu lugar de las malas energías y de la gente negativa y tóxica si entonces el salmo 91 es muy bueno para eso como van a hacer la oración es muy fácil colocarías tus dos manos sobre tu recipiente y te dispones a hacer la oración del salmo 91 o la oración que tú quieras si la que tú quieras esa es la perfecta y adecuada para ti ya que lo haces es momento de colocarlo donde tú hayas decidido y va a estar en el momento que lo colocaste funcionando este ritual absorbiendo todas las energías negativas de ese lugar correcto amigos pues bueno cualquier duda que ustedes tengan me la dejan en los comentarios si les gustó este video y esta receta regalenme un like compartan el video para que más personas también tengan todo este conocimiento suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen y activen la campanita de notificaciones para cada vez que estemos subiendo videos nuevos no se los pierdan y disfruten todo ese contenido que se hace para todos ustedes y pues bueno queridos amigos yo me despido y los veo hasta la próxima gracias bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes